Sentado en una esquina del aeropuerto Martí Está esperando su vuelo que le llevará a Madrid Hace ya muchos años que se tuvo que ir Por culpa de la guerra que ellos tuvieron que huir Empezando de nuevo en un nuevo país Lejano y tan cercano Donde intento ser feliz Se olvidó de olvidarla Siempre la llevo con él Siente nostalgia de ella Y ya no es su poder Nunca es demasiado tarde Para buscar el amor Ahora él quiere encontrarla Y empezar otra vez No sabe bien dónde vive No sabe a quién preguntar Confía en que la fortuna Le ayude una vez más Va en busca de amigos Amigos de su niñez Ninguno le reconoce Ya se olvidaron de él Decide entonces buscarla Recorriendo otra vez Los caminos secretos Donde pasearon su amor Quedó tendido en el suelo Quedó tendido en el suelo Se le paró el corazón Nadie le hizo ni caso Hasta que ella llegó Le cogió en sus brazos Le cogió en sus brazos Y le dijo Ven Él se fue con ella Y ella le dijo Ven Le cogió en sus brazos Gracias por ver el video Gracias por ver el video